Se asomó a la pequeña pantalla y se hizo gigante en la grande. Y es que empezar en el cine ganando un Goya como Mejor Actriz Revelación en 2004 por su papel de Julia. En la película Mar adentro de Alejandro Amenábar, dice mucho de esta actriz que se coló con su desparpajo en los hogares de todos los españoles allá por los años 90, con el mítico VIP Noche y el ingenio de Emilio Aragón. Estar a punto de ir a los Oscar con Juan Antonio Bayona y el orfanato puede ser tener una estrella, aunque mejor dicho, la estrella es ella. Y es que su personaje de Laura en este thriller le valió la segunda nominación a los premios Goya, esta vez como actriz protagonista. ¿Qué se supone que tengo que hacer? De nuevo vino otra Julia y con ella fue perdiendo el sentido de la vista, aunque solo metafóricamente, ya que la película de Guillén Morales le dio la tercera nominación a los Goya. Su mirada, esa mirada que en el séptimo arte ha asustado, ha llenado de angustia intentando llegar a la verdad con cintas como El Cuerpo y El Séptimo, llega a su último trabajo transformada en una mirada amable que saca sonrisas, con la comedia La noche en que mi madre mató a mi padre. Por todo ello, además del teatro y la televisión, hoy el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva rinde un especial homenaje a Belén Rueda, que es digna merecedora de este premio Ciudad de Huelva. El Cuerpo y el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. El Cuerpo y el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.